David representó Ben Davis Bien firme representando a la marca del tumbado Ben Davis mi pantuado Mato, Cholo, Caster Vagos La camisa 4X, la marca del payasito de cultura Odejany, pa' marcar mi loco estilo Mis cortez, mi gafa negra Vengo de la vieja escuela Me gusta andar bien línea, bien aguada Las playeras, bendiciones Otra marca de camisas bien tumbadas Con la Davis y Fata, guardarropa llena en casa Yo las uso de coraza, son la marca de mi raza Orgulloso de portar lo que está hecho en casa Las Catrinas diseñadas, muchas estampas malandras Miran miles de diseños en las camisas plasmadas Escultura caminando que se mira por las cuadras Ben Davis y Joker, Viste la raza malandra Sureño, firme mexicano Tiro la Ben Davis, marca del tumbado El coco pelón, el duerpo tatuado David represent, por todos los barrios Rapaz, gorras y accesorios, de todo hay para el cholo La tienda es revolución, eso ya lo saben locos Firme saludo pa'l Diego, el car tripa y el canelo No se me olvida el Isaac y mi carnalito el Yeo Bien garreado, siempre ando, esas marcas voy portando Ben Davis allá sin cuenta, aguadote y bien planchado Camisa de Joker Brown, solo invento y soy fatal Es lo que porta la raza, se ve en toda la ciudad Siempre facha de maleante, tumbado pero elegante Camisa de cuello Davis, mi tandito y mis tirantes Mi nación y mi cultura mexicano Hasta la tumba, subele queso en el beat Con las calles que retumba, sigo tumbado pelón Soy cholo de corazón, la Ben Davis represent Yo soy loco psiquiatrón Sureño, firme mexicano Tiro la Ben Davis, marca del tumbado El coco pelón, el cuerpo tatuado David represent, por todos los barrios Sureño, firme mexicano Tiro la Ben Davis, marca del tumbado El coco pelón, el cuerpo tatuado David represent, por todos los barrios Mr. Yossi Locote Representando la raza loca La raza chola, tumbada Ben Davis, es la marca Mar.. Mar.. Ja 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 How do I.. Walking with the AK, I deliver Four swimmers on one shot That's fixin' dinner Say what, damn Reconcilla Homie nigga stork killer No reflection in mirror Bow We in the eye of the storm Gun gun both hand Make the enemy more What's good fam I got this room control Give a fuck about your views I'm on hood patrol Cocaine, in the pipeline, open fire, that's required, we not wired the same Adonca Davos, some hang from a bridge, with a big ass sign, say you better get with it More a J and a hit, women is on the killing, una limba necesaria for no slip in the village Move slow, oh get dismembered, bonneto rainbow, the kingdom siniestro Game bang, game bang, toda mi gente da lista, seamos lo que seamos, somos los protagonistas Game bang, game bang, toda mi gente da lista, se te roba pa' mi gente, mi gente también puede ser terrorista No te metas con los míos puto, con mi gente no se juega y el Pomega sabe que esto es absoluto Pincho por corrupto, piensa como bruto, juzgando mi zona, mi gente, mi mente y por consecuente El tiro le salió por la culata a ese puto, aquí nadie se deja, mi gente no es pendeja El miedo es con mi guía, en mi zona de villa, orilla se refleja, que en el piso te deja Organizados mis soldados, todos estamos armados, de este lado no nos paga Basta 40, off the block, now everybody want the bag, from Big C Rock, you heard me The streets is heavy, it'll cost too plenty, till the vault is empty, a new generation With some more techniques, with me hundred round drum, from the podium speak Air it out, that's a way of life, the seats cause easy on a rainy night I'm off there, got a man right now, bad temper G, check him, that's a Glock in your mouth Come on now, man you know me, pistol play all day, it's on the house, no fee So relook, any place that we go, I'm a goblin motherfucker, it's a Willem Dafoe Final stance, in your fucking ear, it's it I can see the future, you're in this need Fierro pariente Vengo de la tierra de los cerros, tierra de patrones, generales y guerreros Yo, vengo de la tierra de los cerros, tierra de patrones, generales y guerreros Así que piénsale dos veces si te quieres meter Somos familia, somos barrios, somos clica y todos tenemos con qué De Monterrey a distrito, de Uribe y Guanatos Todos mis parientes saben bien de lo que hablo Al estilo de Pablo, si no, no lo entablo, por la buena soy bueno y por la nada ya sabrás Al estilo de Pablo, si no, no lo entablo, más vale el diablo por el viejo que tu diablo, tu ya lo verás Aquí no hay truco, si se sabe se supe, aquí no hay truco Si le mueves punta y trucha que se te puede aparecer el chamuco Estaba encarcelado pero ya me soltaron, el C.O.N. el más miscado O este lado, te dejo congelado, de los ángeles caído, hunde, duermes armado Antes que nada, aquí yo mando, desparato toda clica, con mi comando Campos Santos, tu ya sabes mi pacto, soy el Chaka H1 Nueva York, Chicago Es Neto Reino directamente desde Monterrey, Nuevo León, Perrillo, eso ya te la sabes Con mi homeboy Conejo, tumbando el viejo 2045's on my side, a rope-less killer, filled with Mexican pride I'm wanted, dead or alive, I'm down for the battle On the back of a horse with no saddle So got your banks, and they estate coaches The next time, motherfuckin' Kim Frost approach it Cause I'ma take you out, it's my motto I'm eatin' out the burn, out the tequila bottle I got my boots on the table Once again, it's somethin' that the juice don't sell up They said the deck had five aces So I strapped on my quarters and took ten places I turned around, what's the sound Now there's a dead fan layin' on the ground A notch in my gun, cause it's like this And then I took a piss in the dead man's head Bail, see ya, wouldn't wanna be ya Blastin' on films like puncherita Bail, see ya, wouldn't wanna be ya Blastin' on films like puncherita Kim Frost followed up the three o'clock train Smoked four fools and now they say I'm insane Fuck Doc Holliday and Jesse James I got my gun in my holster, my face on some posters It's a three-day ride to the border Outsmart the marshals, fuck my lord I die by the seat of my parents And stop and see my bitch at the Mustang Ranch How many men can I gun down? Back on the trail before Sunday Because the sheriff's got a posse, nobody can stop me Apache territories where they lost I know you'll never see me Hanging from above in a big old tree It's me and my gang, if you think you can tame us Fuck this shit boy, I make it flavor Bail, see ya, wouldn't wanna be ya Blastin' on films like puncherita Bail, see ya, wouldn't wanna be ya Blastin' on films like puncherita Bail, see ya, wouldn't wanna be ya Blastin' on films like puncherita Bail, see ya, wouldn't wanna be ya Blastin' on films like puncherita Riding through a trail of brushin' trees I'd rather tie on my feet than live on my knees They sent in the cavalry The U.S. saw me, tryin' to disarm me A fifty-man posse, a three-man gang The odds ain't good, but it ain't no thing See, somebody's always tryin' to hurt me But I can blastin' through the door with my fuckin' thirty-thirty I fire off one more round And leave Dodge City lookin' like a ghost town Cause I don't battle the Apache Fuck the Comanche Start from the cavalry as if I was a stampede I fuck up Buffalo Bill And Billy the Kid when I starts to get in So if you wanna bet, I'm your number one bet And this is what I'm sayin' as I'm ridin' through the siltset Bail, see ya, wouldn't wanna be ya Blastin' on films like puncherita Bail, see ya, wouldn't wanna be ya Blastin' on films like puncherita Bail, see ya, wouldn't wanna be ya Blastin' on films like puncherita Bail, see ya, wouldn't wanna be ya Blastin' on films like puncherita ¡Gracias! 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 La de ojitos verdes se llama Mary Jane y la del vestido sexy se llama pisomet y la de la falda corta, ella es amapola, la morena del fuego que a todos al loco cuando lo mueve, muévelo entre la espuma, muévete psiquia, mami ponte freak y fuma, que papi llegó con algo, pues te despájame, lo modelen otra vez, de fiesta, el pinche y pelón acompañado de la ley, otra vez de cabrón con esto, no, vamos a poner bien, dale mami, y péguese bien, algo bien fiesta al cien, por un toque y el paso a make rain, pa' que ellas no paren de bailar en el mismo lugar, en el mismo congal, algo bien Llega al círculo de nuevo con alegre y mujeriego Para todas las mamitas al estilo sureño A huevo con el felón de la KDC Mister Yossi, el de la Florencia, tres de gang Vamos de María, de pasada por la blanca Yo sé que le encanta, se le nota en la garganta Diles que hay fiesta, la noche completa Mota, pisto, coca, hasta que amanezca La casa llena, pura mami, bien buena Loquera, mamacita, vida, lo que quiera Alegre y mujeriego, con dinero y sin dinero Fiestero, a lo que me refiero, lo prefiero Azules, nos elevamos hasta las nubes Con drogas en el cuerpo, puesto subes porque subes Intoxicado, amanecido y desvelado Alegre y mujeriego, bien contento, me la paso Genmafia, donde cate loco Buenas noches, mi estimada gente Llegó el borrachote, mujeriego y delincuente Este veneno le pongo grifa Círculo asesino, su familia es lo que rifa Cuando llegamos comienza el party Las reinas se desnudan con mi everybody Picho de pelón, pervertido en mil amores Destápate el bucanas pa' que prenda mis motores Que con el joshie me pongo chucky Pelón escandaloso como el homie Luqui La paso alegre y me grifo hasta mañana Pegándole unos besos con sabor a marihuana Yo quiero a Juana, la más perrota Me cae que cuando baila se ve bien buenota Saque la mota, mija, y mueva rico el bote El borracho mexicano con gustote da camote Brice, 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 brice ¡Suscríbete al canal! 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 Some end up getting shot, and fuckers have nerve to serve those who need it Some get defeated, locos don't stop until this mission is completed That Sureño vida, trip a loco mira, don't slip on them puetes y las balas que te pira I'll make it clear, now you picture what you hear Sureños dos uno tres, Simon Loco we're here Put it, the spot on the map, fuck nuestra raza I'll start with the brown side, vamos a ver que pasa I'll speak on things that'll make you streetwise Now, let me your ears and I'll open your eyes Hell yeah I'll open your fucking eyes You just lend me your ears and say Take a little trip to the east side South central In your mento Pendeco Hell yeah Watch out Cipoero quemuleño, bluragas azureño Bloods and crypts having room, decamete en senyo Pandilleros hold the grounds, others hold dems Straight gang bangles, no fucking players Cold stairs and blocks if you're on the wrong block This pedal don't quit, and this shit won't stop The point to keep strong, know where you belong Stay up, live long, and keep your mentality strong Live and give knowledge, just naughty mocosos Before they fuck theirs and dig out their own parcel Finally, the end, that's what they'll meet Either a black body bag or a pinchy white sheet They creep in the street, con bulletin heat Survive and stay alive or else you finish your sleep That's the last sound they'll hear The cuerpo loses your soul, then the right of ear Hell yeah, that one goes out to the little mocosos And the fucking cogniz Your knuckleheads know who you are Hell yeah We all come from the same roots All the brown Sui de Nupia Trabalo con mira A pen and pad and paper It's all the loco has Gotta find money You know, and take the cash To last in this mundo Blast in un segundo Roll it I'll light it Then it's your turn Pass it to the right That's right Drink your pizza or smoke weed Just do what you like To go through it a plan Know where you stand And I'm that man That'll make you say Goddamn The concrete we stand on Is strong like my gente Time has come Para que un loco represente With no one to blame We maintain insane In this rap game Porque we feel no shame Of our style we roll with A toe que eres blitz Que levante and lift This loquera to shift A gift of rhymes Mix the doves, accent times Pisteando cerveza Corona with Lines Hell yeah Corona with Lines You know How you find the hell Motherfuckers out there Sureño Unida 2, 1, 3 S.I.L.A. Eastside You know Ciudad bendita Mi perla tapatía Mister Yossi Locote Tierra de amistad Tradiciones y alegría Fiesta por la noche En la perla tapatía Luces colorido Aquí parece de día Que suene el mariachi Todos que tomen tequila Vamos a pasear Dale para traque paque Jala talparían Jala talparían Y que la fiesta no pare Trato y amistad Para todos ya lo saben Turistas paisanos Aquí las puertas se abren Vengan a admirar Lo que produce mi tierra Mano artesanal De mi raza piel morena Jarros de colores Escultura raza azteca Mercados alegres Frutas y verduras Frescas En San Juan de Dios Hay de todo lo que quieras Trato y sencillez Ven visita nuestra tierra Plaza Tapatía Tus fuentes y bellas fincas Grandes monumentos Que impresionan las visitas Maríachis tequila Gusto y colorido Mujeres bonitas Ojos tapatíos Tierra de amistad Donde Dios bendijo Gran clima y cultura Pa' todo el turismo Maríachis tequila Gusto y colorido Mujeres bonitas Ojos tapatíos Tierra de amistad Donde Dios bendijo Gran clima y cultura Pa' todo el turismo Vamos pa' Zapopan Pasando voy por los arcos Alma tú tenemos La ciudad está alumbrando Ahí por la Minerva Está el club de la firmeza Que brinquen los lows Y que siga por la fiesta Dale a Tonalá Sube al Cerro de la Reina Hay que contemplar Toda la ciudad entera Dalomayo Blatos Chapala y El Salto Santa Chilata Alpins Lacosti Polanco El sector reforma El barrio de Analco Huetis Trajomulco El Cerro del Cuatro Mi puerto Vallarta Y Sector Hidalgo Mi Guadalajara Camino a tus cuadras Es grande tu historia La llevo en el alma Las fincas de adobe Con puertas de roble No te importa el rico Ni tampoco el pobre Guadalajara Jalisco Mariachis Tequila Gusto y colorido Mujeres bonitas Ojos tapatíos Tierra de amistad Donde Dios bendijo Gran clima y cultura Pa todo el turismo Mariachis Tequila Gusto y colorido Mujeres bonitas Ojos tapatíos Tierra de amistad Donde Dios bendijo Gran clima y cultura Pa todo el turismo Esta es mi ciudad Llena de alegría Traigan los mariachis Que sirvan tequila Hasta que amanezca Que se haga de día Seguimos brindando Caballos arriba Una torta ahogada Una chela fría Es para que salga Toda la malilla Febrero es el mes Catorce es el día Fiesta de guanatos Día de alegría Menudo pozole Tamales, tortilla Taquitos y sopes Gran gastronomía Bahía de temajac Perla tapatía Tu nombre es apodos Mi tierra querida Tu cielo estrellado Adorna la vista Bella es la ciudad Llena de turistas Tierra de amistad Perla tapatía Mi perla tapatía Mariachis Tequila Gusto y colorido Mujeres bonitas Ojos tapatíos Tierra de amistad Donde Dios bendijo Gran clima y cultura Pa todo el turismo Mariachis Tequila Gusto y colorido Mujeres bonitas Ojos tapatíos Tierra de amistad Donde Dios bendijo Gran clima y cultura Pa todo el turismo Y arriba las chivas Los charros Y viva México Pull up right here Tierra de amistad 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 Sad-Man Slim Do this all the time Tierra de amistad La前prendente Taples interior Velasengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bum! ¡Suscríbete al canal! 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 Tropezando con estilo pa' que haya aprendizaje No venga a cagar el palo, no se malveaje Tenemos que salirle pa' que no se nos baje Loco, no ande negativo, aquí hay hospedaje Porque yo ando positivo, lo dijo Antidopaque Ya pasó otra pinche madrugada Voy a talonear otra cagua porque me oxido con agua ¿Cómo te lo niego si me guacho al cielo? Por el pinche loquero que empezó desde antier A ver a quién me encuentro Necesito esta dosis, a Chile no me concentro Hasta conseguirlo voy a estar contento Seguimos vivos así que no digas que no hay tiempo No sé por qué la chota a mí me quiere tepar Pero me suelta con saber la que a veces un profesional No sé por qué lo que hace el chota le llaman trabajar Si yo ando mal es por el bien del instrumental De repente de lo que era ya llevo varias enteras La mema la tengo más quemada que a la cafetera Brinca por quien quieras que yo brincaré por mi bandera Sea lo que sea, leales en la calle y la fiesta Nos mira sudándola Sustancia que me eleva Si busca lo encuentra Que ando de loco firme con mi banda puesta Y que suba las apuestas Hoy salidos del barrio somos la orquesta Hoy nos tocamos, toca locarnos hasta que amanezca Que siga las fiestas Y que me la llamale y sorgo saquen la mari Hasta que aguante el party Le seguimos al party Todo lo necesario lo tiene el barrio Por eso me ven locote casi diario Y cuando no es porque no me guachan Pegó la eriza gacha, ponche un gallo con bacha Llámale a unas muchachas que se aflojen las nachas Que la eriza se agacha y ahorita no veo fachas Es que ya llevamos varios días Con la blanca, la chela y María Ya se antoja hasta hablarle a Cristina Pa' seguirle dándole alergia Ya vino y nos tocó la vecina Que le baje a la pinche bocina Que el ruido se escuche hasta la esquina Que ya le llamó a la policía Set your ass back and come along for a ride And take a little trip through the big south side I'm mad ass danger and I'm down to bang A local east sider and I run with a gang Thirteen street is the color I fly And if you wanna run up I won't ask you why Either fist to fist or gun to gun I'll be there till the end and you'll never see me run So come and take that chance to see what I'm about And when they drag your ass away then you'll leave without a doubt I'm not saying I'm bad, I won't say that I'm not But bring yourself tripping's gonna get your ass got The gang bang game is a trip I ain't gonna stop cause I'ma never quit I'm a true ass sureño who's down for the flu And if it's gonna be me that's it it's gonna be you We keep you runnin' we keep you runnin' can't stop the southland It's just a brown side thing and you know we don't stop We keep you runnin' we keep you runnin' can't stop the southland It's just a south side thing and you know we won't quit Since I run with a gang I said I'm not here alone Every time we roll, every time we ride We don't stop bangin' for the east side There is no love for the enemy cause if I don't kill him then he's gonna kill me We keep you runnin' we keep you runnin' can't stop the southland It's just a brown side thing and you know we don't stop We keep you runnin' we keep you runnin' can't stop the southland It's just a brown side thing and you know we won't quit Gang bangers with mines and a heart of stone South side just keeps us movin' on Throw your hood up in the air and hold it high Down till the end because we're do or die So spread your wings and raise your head Because we are risin' from the dead If we lose one then we'll go kill two And won't rest myself until we do The southland is the strongest and the rest are weak Bein' down for each other that is our key We got you busters scared and on the run And when I catch you slippin' I'ma slice your tongue Then take my gun and make them beg And with no compassion split your head I'm just one out of many that'll lay you down Dedicated to my hood because I'm strong and proud Everything I see that's all I say To my homies in SB and the ones in LA So bump that shit because the real just arrived This is crazy ass danger from the brown side We keep you runnin' we keep you runnin' can't stop the southland This is a brown side thing and you know we don't quit We keep you runnin' we keep you runnin' can't stop the southland This is a south side thing and you know we don't quit We keep you runnin' we keep you runnin' can't stop the southland This is a brown side thing and you know we don't quit We keep you runnin' we keep you runnin' can't stop the southland This is a south side thing and you know we can't quit Nosferatu is the one that got ya with the flow It said that we'll rock your royal bloodline I'm Rosemary's baby, the terracons say that I'm fuckin' crazy Te convierto en un fantasma, that's why homeboy soy una amenaza pa' las bandas De rivales suben las matanzas en las calles I draw down on a barking dog It said run to the kid, put it in a song It's grandiose, mic overdosing Paramedics not coming, farewell, adiós Fugitivo, fugitivo It's el vengativo And when I'm on the mic, siempre agresivo It's a class All the titans in the shrine of demons I commence to fight another night All the living dead, stay off the street It's what my mother said, I never listen And I never learn That's why I'm in the pit where the flames they burn The clip vanilla, jungle gorilla I'm Pac-Man raised in Manila A-grade, the jack of spades Not D-knights, but those my days And Siglo Rock, es el traje Si rock with the bitch en el porcentaje Y la arma de fuego, es lo que traje Que si en la miseria veo like a tanque Stormwind, rain, unmacamble No no spiritual pursuit Let's out here robbing Good God, be a mortal fiend A warlock monster, it's what you're seeing Nasferatu Symphony of Horror Nasferatu Influential masterpiece Nasferatu Whole town stricken with panic Nasferatu It's a rain of terror It's a rain of terror Tapping What's up? Oh, I'm blasting This my city You know what's happening I'm laughing Ha-ha It said through that portal I'm Bloodborne This my inner circle SK Mob It's on the job That's some MK Bullish A weaker squad On God Let these bitches hit Checkmate Motherfuckers Killers This lion wing Nasferatu Westside Pandav Nasferatu Will is a bitch Nasferatu O true is Comando in his bitch Esta es la fiesta loca Para toda mi tropa Las bebidas arriba Y las hainas se alocan Que amanezca no importa Fumemos de la buena Todos rinden la copa Mientras la ranflas Volta El fin de semana Todos ya lo saben Vámonos al barrio Esta noche hay party Están invitadas Cristi, Blanca y Mari Chelas y botellas Todos hay fiestas Ambienta DJ Música prendida Para que bien sexy Se muevan las chicas Saquen ese gallo Rolen de la fina Prendan ese micro Tiremos las rimas Que esto nunca pare Pues que siga y siga Tómense un ujot Las manos arriba Esos homies locos Andan en el foco Todos en ambiente Cada quien su rollo Muchas de tequila Yo me forjo un porro Todos disfrutando Este party loco Que cierren la cuadra Póngalos sin palas Que esto se disigue Que eso nunca para Esta es la fiesta loca Para toda mi trupa Las bebidas arriba Y las ganas se alucinan Y las ganas se alucinan Y las ganas se alucinan Que amanezcan No importa Fumemos de la buena Todos rinden la copa Mientras la ranflas Bota Esto se prendió Llegó y a más raza Trajeron más pistos También unas pastas Cabezas prendidas Esto nunca para Ya casi amanece Ya es de madrugada Traigo mucha sed Saquen las caguamas Una sonda y rap Para alucinarla Después en el micro Se arman las batallas Así la pasamos Gozando la raza Locos callejeros Loca par y gasta Coca, motachelas Gramos muchas grapas Nadie tiene sueño Cada quien su traza Aquí nos molesta Ni la puta placa Somos callejeros Nadie nos aplaca Todos bien prendidos En la madrugada Locos piratones Puro choro placa Esta es la fiesta loca Para toda mi tropa Las bebidas arriba Y las jainas se alocan Que amanezcan No importa Fumemos de la buena Todos rinden la copa Mientras la rafla es bota Mister Yossi Locote Esta es la fiesta loca Y se prendió el cerro Oh no This just what I do Motherfuckers ass I'm King Kong SK Marvel Los Aquiles I'm King Kong I'm King Kong I'm King Kong I'm King Kong My energy's strong I write my wrong Motherfuckers you ain't nothing And I am gone The God of war Expand the bone I'm a psychic Phenomenon Dead I need that And she give me the track And I win no worth The same night I got that soundtrack Ace Ace and combat Fighter jet How to get my payback Way back In exhalation I made a hundred albums That's dedication Profound Of a power player But the darkest dungeon This was my layer Yeah It's a risky move A true believer Had nothing to lose Bruise Yeah I done paid them For the Spotify floor Yeah The fans can't read us I'm King Kong 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 Now I'm city to city It's it with my brand I get embraced Everywhere I land No escape So ever It's it from the butcher My first BM was a fucking hooker So what On my side is donker That's a paradise in here Got my body on my Ready Let's go For anything that come I put this on a vinyl And spin this up Hit up Capone And hit up Capone I need them right here In the fucking zone A rain of chaos Not a parable The realm so up That I can't let go Hold on me What it's really like Motherfuckers ain't feeling That I'm killing the mic On sight I see man Fresh off the corner You can fight me out in Baja If you cross the border I'm King Kong I'm King Kong I'm King Kong I'm King Kong What you call the game Was on life support Until the day I got released Straight from court CCB My lawyer got me a deal And seven days later The shit got real Started dropping Don't gain no stopping I'm a prophet Making profit Topic Always gangster with it Pay attention little homie This is how you get it Get it Gang gang It shit got you suck And this mohawk Is my new look No fear Local took the throne Streaming all night Player on your phone I'll crush em If they in my way Only 16 bars When I fucking spray Bah Yeah two way games Nowadays you do it Throw the fuck with this shit I'm King Kong 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 You inside The sinister mind C.O.N. baby J.N.A.C.O.S Círculo Asesino Círculo Asesino Círculo Asesino Círculo Asesino Lucha con las manas Abalazos Duenares Cacabrón Vayas donde vayas Bailaras Con las balas Cacabrón Lucha con las balas Abalazos Duenares Cacabrón Vayas donde vayas Bailaras Con las balas Cacabrón Ahora sí 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 Corre En dónde se esconde Te tengo la solución Para tu miedo Aquí ponle Descanso a la mente Una en la frente Piches ratones Putos actores Si la cagaron Si la cagaron Como el que hallaron Cuerpo quemado En carro robado Dicen que fue un vato drogado Pelo tatuado Y esos que dicen No los encuentran Una lección Para que aprendan Saca la pincha Saca la pincha Metralleta Ahora que estoy Listo pa' guerra Pónganse trucha Con la balacera Neta Lucha con las balas Abalazos Duenares Cacabrón Vayas Donde vayas Bailarás Con las balas Es cacabrón Lucha con las balas Abalazos Duenares Cacabrón Vayas Donde vayas Bailarás Con las balas Es cacabrón Es cacabrón Mi vida es algo que las balas te tira Pendejo no bajo Estás en la mira Mi mente suicida de loco Mi sida liqueado Te tengo en tu puta esquina Estás en la ruina Lo dice la rima Vas ir al panteón Cara de vagina Estamos bien locos Zafados Del coco Ando elevado Cannabis piloto Balas para el otro Derrúmbalo en corto Que no quede ni uno Por putos hijotos Tumbamos chavalas Vileros y balas Si aprecias tu vida Mejor que ni salgas Te matan de avaro A las mentes maniaca Círculo asesino Derriba y ataca Pendeja chaval Maricanor caca Pa' ustedes tenemos Balas dedicadas Enfermo demente loco Delincuentes Equimos activos En guerra Al frente si ven enemigas Nadie se las piensa Tirenle refuegos Caigan en caliente Y van pa' su cara Mientras que no fallan Mejor ponte trucha Pendejo y no salgas Oye que disparan Y no sientes nada Te van a llorar La gente en tu casa Eso es lo que pasa Me paso de lanza Locote enfermo Que tira la bala El yo soy locote De Guadalajara Llena cosa al tiro Prepara y dispara 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 Un beso Un beso Un beso Otra Lucha Con las balas Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso ¡Vaya bailarás con las balas del cabrón! Círculo, círculo asesino Círculo asesino Círculo asesino Círculo, 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 círculo Círculo, círculo, círculo Es siempre califas ¿Puichas de chino? Círculo, círculo, círculo Mestelioso, fúrte Ajára, México Círculo, círculo Ya, ya putos What? Don't be shocked No, I said it's never been over for the brown side I went back, Lev Awesome So how you wanna be little bitches? Just tryna represent You putos gotta go Yeah, you gotta go My life, confined with my wicked ways It was gunplay No se salgan de verga Y por favor, no se me hagan wey Bullshit displays a cell through the lies that you create Your fucking fake That's why I came to push open them gates So get one thing straight My people, they tired of the weight Because you're late to break them off with something true So grow your shit up and move Don't forget take a few Of them scary ass bottle hop and let my switch While I continue to bring you this brown side music For bandi ghettos to trip and roll with while we cruise Locals are knowing you ain't holding nothing down for shit Quit abusing the game, you shame this little trick And lose the dream of running thin Cause on the streets you're a pussy with a disease Like a bitch ass hoe Your asses gotta go Therefore no more flows Or shows Por ser tan pinchi culo Kiss your ass goodbye You're on the one way ride Cause in this game You never say nothing but a lie Just cause you playin' little part Don't mean shit Next to the brown side You look like a punk ass bitch So kiss your ass goodbye You're on the one way ride Cause in this game You never say nothing but a lie Just cause you playin' little part Don't mean shit Next to the brown side Click You ain't nothing but a bitch He mantenido tranquilo Aunque me anda por tirarme un tiro contigo Otto Bravillo Si no te caigo dilo Primeramente quiero que digas A que chingados le tiras Si todos reconocen estas dudas pedidas Por las mendigas mentiras de tu vida Vale mas que salgas juido y vivo solamente porque te Cargar a la chingada conmigo Escuincle entiéndeme Que si te esta sudando el culo Y en tu panza se hacen nudos Anda cerca el hueque santero De los malditos 21 Que ha venido a reportar Igual como yo no hay ninguno Y no es orgullo y realidad Tenlo seguro Que mi raza voy a levantar Bueno y sano pero crudo Juro que se te acaba De acabar con mis dos huevos Te lo demuestro So pidele a Dios que te cuide Que en las calles no te mire Porque con una bala Disparada tu vida acaba Kiss your ass goodbye You're on the one way ride Cause in this game You never say nothing but a lie Just cause you play and look the part Don't mean shit Next to the wrong side You look like a punk ass bitch So kiss your ass goodbye You're on the one way ride Cause in this game You never say nothing but a lie Just cause you play and look the part Don't mean shit Next to the wrong side click You ain't nothing but a bitch Now if you stick around We're bound to get em up You know what's up The brown side of click Don't get fucked About a little chump Who's straight punk So go on and test this shit So I can utter quick and teach you Bitch some complicated funk Bad enough you know You ain't got what it takes To put it down But acting tough All my blood labels Just straight fucking clowns It's time for your quiz To clear the path Or feel my wrath I suggest you take a pass Become a thing of the past You never know until a bullet Knocks you on the floor So slow you roll Cause I won't let my fingers itch anymore I'll let it go And show you how the hollow tips explode The hole whiter burning hotter than fire I ain't a liar Let's go This ain't an act This the realest motherfucker with guns Spilling your cap Dropping the gangsta shit The way it should be done And I'm quick to drop hot lead That's been rap poison lace You're a disgrace to my race Get the fuck out my face Kiss your ass goodbye You're on the one way ride Cause in this game You never say nothing but a lie Just cause you play and look the part Don't need shit Next to the brown side You look like a punk ass bitch So kiss your ass goodbye You're on the one way ride Cause in this game You never say nothing but a lie Just cause you play and look the part Don't need shit Next to the brown side Click You ain't nothing but a bitch Felicia tu día mi preciosa niña Desean tus amigos, también tu familia de niña mujer Pasaron los días como vuelta de hoja Así es la vida, te toca vivir Escribe tu historia, sales del capullo como mariposa Recuerda la vida, a veces lastima Caminos de rosas, a veces espinas Sigue los consejos de tu buena madre Siempre estará hermosa pa' amarte Yo para cuidarte, mi niña, apoyarte Recuerde que el ama por siempre es su padre Quedó en el pasado, pasear de la mano Llevarte a la escuela, pasaron los años Días de alegría, nos da pues la vida Y siempre a tu lado, son buenos mi niña Te toca seguir en este camino Seguir pa' adelante, seguir tu destino Familia y amigos, estamos reunidos Felices tus quince, brindamos contigo Me siento feliz, disfruta tu día Que Dios te bendiga y llene de alegría Diana Nicole, linda princesita Sonrisa de ángel, mirada bonita Bailemos el vals, brindemos familia Que todos disfruten bailando en la pista Felices tus quince, feliz en tu día Lo dice tu padre, mi niña querida Recuerda a tu madre, te apoya y te ama Te da los consejos y siempre te ampara En buenas y malas, aquí están tus padres Para protegerte y para apoyarte Disfruta la vida, mi niña querida Tus padres, hermanas, amigos, familia Que Dios te cuide, siempre te bendiga Siempre en tu carita, pintas la sonrisa También nos contagias con tanta alegría Tus chistes, tus risas, alegra tu vida Que siempre feliz, seas tu mi niña Desde tu llegada, mi vida alegraba Igual que tu madre, también tus hermanas Mi feliz familia, que Dios las bendiga Hoy quiero decirles que son pues mi vida Cantando esta rima, feliz sea tu día Que Dios te bendiga y llene de alegría Brindemos, bailemos, alegres familia Todos celebremos, mi niña querida Felices tus quince y Dios te bendiga Dios te bendiga y te llene de felicidad Felices quince años Records in the pinche building, motherfuckers Downside en la casa, hijos de perra Representando a los morenos, hijos de la guerra Puro loco mexicano, puto xayles pa' la verga Brasilia, por vida firme Me corren y digues Puro bronce, esto que controla y sigue Ahí viene el fuego verdadero Brinquen si quieren pedo Este rodeo lo controlo con dedos gatilleros Escribí esto aquí para todos mis pistoleros Que sobrevivieron y mantuvieron verdaderos El juego rapandillero será resucitado Al cien lado café será representado El sentido que se demuestra aquí Lo descubrí cuando fui infantil Y decidí dar lo que cargo en mí Dice que crees que tienes el juego atado En un nudo, joto boludo Pronto te rendirás, yo te lo juro Tenlo seguro, brownside movimiento va creciendo Al banco voy sonriendo por lo que estoy construyendo De este momento en adelante raza vamos con todo Gracias por el apoyo y balas para todo el odio Escríbete en la frente pa' que no se te olvide Estoy controlando tiro al banco asesinando al que sigue No para, sigue, por siempre vive Puro brownside movimiento que controla y sigue Somos beatkillers de hit los dealers Becorre y diles aquí seguimos Aquí los putos pa' servirles No para, sigue, por siempre vive Por vida firme Puro brownside movimiento que controla y sigue Somos beatkillers de hit los dealers Becorre y diles aquí seguimos Aquí los putos pa' servirles Mexicas raperos, locotes, andamos con todos Somos mexicanos Escubiendo fuego, rap andillero Los jefes del juego estilo callejero Todos a la verga, bolestamos suelo Campoleros, lado moreno, café es el imperio Brownside movimiento, mexicano el pensamiento Somos la jefa del pinche cantón MW con Wicked Simón O que nos enfrenta sacamos cañón O si quieres guante estilo callejón Revolución, puro mexicano, morena nación Puestos pa' la guerra bajando a cualquier hijo de perra Andamos con todos, siempre levantando la bandera De lado a lado, moreno, poder De México en ley, con el dedo arriba Para la tira y la cota migra Somos la raza mexica maldita Jefes de jefes, café, la familia Cholos, placosos, músicos, homicidas Raperos, malandros, locos, insanos Verdugos, malditos revolucionarios La voz del pinche barrio Disponible en la radio Originales gangueros del sur Paño azul, esquivando balas, librando el panteón A la competencia le damos horror No para, sigue Por siempre vive Puro branza el movimiento que controla y sigue Somos beat killers De hit los dealers De corre y diles Aquí seguimos Aquí vos putos pa' servirles No para, sigue Por siempre vive Por vida firme Puro branza el movimiento que controla y sigue Somos beat killers De hit los dealers De corre y diles Aquí seguimos Aquí vos putos pa' servirles Mexica guerreros Lado sur Pandillero Representando con huevos Y con orgullo el terreno Nos mantuvimos reales Formamos parte del sueño Seguimos rondando el barrio Con todo cora y empeño Recuerdo con mis caídos Cada que me prende un leño Respeto con mis torcidos Que siempre firmen los venos Aquí seguimos Carnales activos Los verdaderos Siempre criando los cachorros Para que siempre haya perros Seguimos las reglas No escritas ese Tú puedes verlas Nosotros somos Ureños Con la escuela callejera Distriteros Estateros Más con respeto pa' afuera No nos le engrose mi compas Y no se sienta en la verga Mexaco con el maldito Te invito Tumba esta tercia En México Echo está el talento Sobre el estilo Y firmeza La doca De la familia Pueblo del este La empresa Creyeron Todo acabado Pero esto apenas empieza No para Sigue Por siempre vive Puro brownsa El movimiento Que controla y sigue Somos beat killers De hit los dealers Becorre y diles Aquí seguimos Activos Putos pa' servirles No para Sigue Por siempre vive Por vida firme Puro brownsa El movimiento Que controla y sigue Somos beat killers De hit los dealers Becorre y diles Aquí seguimos Activos Putos Pa' servirles The only defense Against the world Is thorough knowledge Of it So tap in You at the gates Of hell I'm nobody's child I was raised By egos I took to the sky To scope Them senos A lyrical recession A west side poet Arriving a chopper When the feds Is known Trumpas they watching But can't figure it out What I got going on With these sinister songs On a full moon Black magic scent The massive force Hit you dead in your chest Plato Plomo You make the choice You already know It's that notorious voice Evil women Try to bring me down Cause I get more righteous With this gangster sound On my own terms That's right It's how I done it I run, roll, line them up And run it Wonk, run it In the drum This whole fucking game Just belong to one Immortal Albums I'm the rapture I snatch you Your soul get captured Ceremonia At the lodge Tattoo ball About to get this collage The worst vengeance I keep it active No holiday When you got that traffic Don't judge me Cause so blessed Boy I'm loyal to the trap Triple wears a glass Podcast Tune in too The setting is remote But it gets to you Undisclosed I stream my service I be jumping safe From informants I'm a nightmare When I wage your soaps GBI on a threat Glad we never met I decimated When I draw a hundred bodies The myth that I push Got them walking like zombies American Zombie Fear The spectacle of fearsome acts Somebody steals from me I cut off his hands He offends me I cut out his tongue He rises against me I cut off his head Sticking on a pike Raise it high up So all in the streets Can see That's what preserves The order of things Fear Quote Juan Vamos a elevarnos Vamos a dar este viaje Pero sin equipaje Bien loco Misterios y locote Humo que flota en el aire, este es un viaje sin equipaje Fuma y relaje, rimas y hierba en el lenguaje Sativa pasiva morada, toda reseca está en la garganta Fuma el el loco, el humo aguanta, pa' que se sienta el efecto pirata Saca la cuchilla crónica, verde limón, es hidrofónica Todas surgiendo el efecto, estar bien loco es lo que quiero Corto y espulgo y envuelvo varios olores, varios efectos Pa' la pupila cayendo, los ojos rojos, es buen veneno Bien elevado, yo ando, todo fumado, siempre viajado Es el efecto del baixa, fúmale paisa, la mente viaja, cuerpo relaja Derrite guas, una fumada, está perfumada la cuadra Humo de hierba, dice la placa, búsquele pues, aquí no hay nada Toda la hierba ya fue quemada, saquen papel, saca y desclava Estos no quieren legalizarla, todo el tiempo me la paso bien drogado Fume y fume el cerebro intoxicado Con mis homies hasta arriba elevado Bien dopado, alterado y enfiestado Todo el tiempo me la paso bien drogado Fume y fume el cerebro intoxicado Con mis homies hasta arriba elevado Bien dopado, alterado y enfiestado Cómo te suena esta rima, es para ti Y herba querida A los artistas motiva Te componemos, hasta te pintan María bonita, santa plantita Con el efecto siempre hasta arriba Armen los glones cabrones Varios tamaños, varios sabores Que el peña nieto del orden Legalizarla a todos que fumen Con permiso o sin permiso Yo le doy fuego, yo me latizo Firme sureño mestizo Siempre elevado, nunca aterrizo Bien alucin, ojos de chino Dedo del medio, para el cochino El mañanero es el chido Pa' despertar, ándale activo Después repito, el bar de rito Para embarrarle ese churrito Que no se baje el avión Para cantarle al microfón Fúmale loco cabrón Para ti hierba esta oración Tú me das inspiración Rimas fumadas, le suelto yo María juanita, hierba bendita Santa plantita, con tus efectos Siempre hasta arriba Bien relajado, la mente activa El ojo rojo, ya sin saliva Bien alucin, rimando a la pica Todo el tiempo me la paso bien drogado Fume, fume, el cerebro intoxicado Comis, comis, hasta arriba elevado Bien dopado, alterado y enfiestado Todo el tiempo me la paso bien drogado Fume, fume, el cerebro intoxicado Con mis homis, hasta arriba elevado Bien dopado, alterado y enfiestado Oh, qué buen viaje tuve Pues vámonos haciendo otro Pa' volvernos a subir Un viaje, si me equipa Si, mami This is what's going on to my do or die My big dog It's kind of some bars, homie Never forget you, ese You know Never will, homie Remember all the good times we had, ese And you're a fool, ese I'll be there We'll kick it again, me and you, fool Standing at the sight of the homie's grave Paying my respects, just got off from upstate Despensa, homie, I wasn't here at the time When I called the pad, ese It blew my mind You knew I had nothing but love for you I sit back and remember all the shit we used to do Fools we got with, and bitches we fucked From kicking back in the hood to selling dope on the block Simone, ese You were a down-ass homie I'll see you one day, it'll be you and me Then we'll kick it, me and you once again As for now, you can bet, I'll be looking for revenge I know you would, if it was me there instead I won't stop, loco, till every puto's dead I'll put it out the hood, ese I'll ride for you You know how we do it Do or die, fuck them fools To the side of your grave is where I stand A fly hoe in my right ear and a pistol in my hand Damn, homie, I can't help what you think Of all the times we used to kick it Leaving here with a bullet on top It's time to get wicked To the side of your grave is where I stand A fly hoe in my right ear and a pistol in my hand Damn, homie, I can't help what you think Of all the times we used to kick it Leaving here with a bullet on top It's time to get wicked I spoke to your halfita She went to see me homes She ran all down I couldn't believe you It broke my heart To see her cry like she did I still had time to do I couldn't do shit Damn, homie, I kept in touch When I got out, I stopped by It was different without you though I won't lie I seen flicks of all of us Kicking back Some with me, you, dopey And my primo blacks It brought back memories On how we used to kick it Everybody was here You failed, danger, and crick The good times, that's it They never seemed the last Got me kicking back Reminiscing of the past Damn, homie It's fucked up You have to go But meet again We will, that's it Simone, I know We'll be clicking up again When I get there, homie You can show me around And we'll climb You know To the side of your grave Is where I stand A fly hoe in my right ear And a pistol in my hand Damn, homie, I can't help what you think Of all the times we used to kick it Leaving here with a bullet on top It's time to get wicked To the side of your grave Is where I stand A fly hoe in my right ear And a pistol in my hand Damn, homie, I can't help what you think Of all the times we used to kick it Leaving here with a bullet on top It's time to get wicked It's a I remember when you first came around A little young ass fool Trying to show us you were down Tripping, banging Hitting corners in the G-Ride It was you Lazy and little sharp Always hot Busting fools Always kept the spot hot Who that's rushing the homies behind Putos getting shot Time went by You little fools grew up Stayed banging for the hood And not giving a fuck Made a name for yourselves Letting the hood be known And all them punk ass fools Knew you held your own Some of us got busted And some passed away But homies like you And say I'll miss every day You were there for me When shit got rough at one time I'll never forget it You got love on minds Nothing but calm Here I am Sitting at your grave site Descansa en paz My homie, my type To the side of your grave is where I stand A fly hoe in my right ear And a pistol in my hand Damn homie, I can't help what you think Of all the times we used to kick it Leaving here with a bullet on top It's time to get wicked Dios me dijo que la vida cuesta me da tristeza lo que la vida nos demuestra en la ciudad esta de bandilleros me voy a quedar Colando y fumando y escalomas para aguantar That's it If you're at the game That's it That's how it ends That's how it goes I can't believe I can't believe Any hmm To the edge That's how it ends Tell them Come To the edge Cat Eran las cinco de la tarde cuando una llamada me llegó por celular Me acusaban de un delito que no hice y se me vino a la cabeza que me tenía que pelar Una amiga me brindó su casa allá en la zona y mi mente maestra fue formando un buen plan Se me vino encima el gobierno Y en dos horas me brinqué encerco Era un fugitivo en la mira y por toda la república mucho tiempo pude andar En Guadalajara dejé pista bien marcada y en Tijuana los negocios le tenía que atorar Cerca la frontera la oportunidad es buena para hacer dinero en ponches y nadie cuenta se da Mientras yo sacaba pura lumbre Y a los años se me hizo costumbre Y la neta no queda de otra me ofrecieron vender droga y hasta un sicario también Miren nomás como son las cosas un día andaba muy tranquilo y hoy del gobierno me tengo que esconder Mi santero dijo va a estar bien Soy un fugitivo de la ley La confianza no le tengo a muchos nomás andan viendo y como cuando te pueden tumbar En la situación que yo anduve hasta tu propia sombra bien te puede traicionar Cambio de número y de casas como me cambio la ropa y hasta de identidad Se quedaban a tres pasos la estatal Corre el tiempo y no me podían agarrar Aquí en esta selva te arreglas o te arreglan son las reglas y las tienen que seguir Siempre recuerdo a mi familia y una foto de mi madre me da fuerzas pa' seguir Con los del H sigo firme y muy pronto estoy de vuelta no se preocupen por mi Soy el ángel de la misma muerte Soy fugitivo si es mi suerte Soy fugitivo si es mi suerte Soy fugitivo si es mi suerte Me las pagarás a mi pinche mamón ¿Quieres dejarte caer puto? Pues vente Órale pues pendejo Ey puto ¿Quieres otro flacazo? Vamos juntos Entonces ven por el pendejo Chinga tu padre Te voy a sacar el pinche corazón ¡Dóndele! Que se vayan a la verga los otros vatos Ya valió verga compa Deje lo que se rompa Esto es lo que le toca Fumado como la mota Tu vida ha terminado aquí no hay nada más que hacer Tu tiempo está cortado ya no hay otro amanecer No se le ocurra ni tantito Porque este perro está loquito Soy en tu vida ahora te quito Mío no es un juego es neto serio no desisto Te metiste con el perro equivocado Que no ladriste de pora de un bocal Así que ni siquiera esté asustado Hágase a la idea aquí usted fue quejotado Rompiendo esquemas ya le entramos a este tema Ando en el reino en contacto con la crema La verga el sistema El gobierno no la apela Putas enemigas les cortamos la tatema Este es el dilema espero no temas Correle cabrón los soldados se me alteran Si corres alcanzan balas que disparan Soy loco cabrón pasado de lanza No lanzo amenaza esto es lo que pasa Te llego te quebro mi cuerpo te dispara Desde Monterrey a Guadalajara Los locos cabrones la raza malandra Ventes inconscientes de locotes malvivientes Crucin en el street derrumbando a quien se mete De las calles rap rimas de demente El yo si locote de la mera F13 Ese neto reino saque del ambiente Todo relajado vamos diablo por la gente Corre por tu vida Tu vida termina llegado a sufrir Más vale que corras para que te escondas Tu vida ya es mía ya llegó tu hora Sonrisa de muerte tu dos de noviembre Estilo de calle directo a tu frente Orale Que la flaca esta bailando Ya te tiene en la mira Jugaste muy mal los dados Pues nada es pa siempre Así que no joda mi gente Que la vida es bonita Y a usted urge que lo entierren Quisiste pegarle al verga Soy pitbull para la pelea El yo si respaldando neto reino en la conecta Juanatos Nuevo León Bien firme sobre la idea Sureños, locochones y enemigas a la verga Voy a buscarte, encontrarte, matarte, Simón Esto no es juego compadre que sabe quien soy Voy a buscarte, encontrarte, matarte, Simón Tres cinco siete revuevers, gente del cañón Un disparo no para los vacíos me puso SK Mom Shut the fuck up Go and buy some views and some comics Tryna make us believe that you pop it Life's changing All around me I hear other cities And it's like the 90s At TSA Taking off my shoes Just to get to a venue And play my dudes Political games Set the flames Homie hit me with a bag of an exotic strain Describing The fucking curving The hatred and oppression Is what occurring At the same time My two daughters growing I'm losing signals So I switch to roaming Rolling Every stage controlling I'm floating through the world While the wind is blowing In my brain Spreading out No way out It's a blame me now While the scandal It's a keep on burning La Virgen Guadalupe It's a blessing Earning Poison 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 Medium North Super mass Homie every single week I went to a store I'm fat Ask them They came to borrow a suit I ain't even dripping You can keep that food I'm a villain With my feet in the soil Gargoyles on my body Ready to destroy you Yo I'm in a sight for divine I used to shoot Boat Mr. Troll in the white So check it This the prime design The visuals on the set When the boy hit line I smudge my pad With a feather and sage Telling it you will it rock I don't want no cage From Santa Ruta All the way to Diego On my phone Making moves That's how my day go Lay low Just a fugitive in me You talk I see nothing All you bitches Just envy Poison 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 I need a verse for this I need a verse for that Fuck you me I need some stacks for that Cause you ain't ever been In my position Where they took everything And left you drifting I lift the iron That's a militant move When the semi bust All you suckers will lose I'm rotten It's a true The core Drive by Drive by You gon' die by four It's cause they hating On a fucking player Boy your game been slacking Ever since I slayed On all the troubles In my life Came from hijacking Quarver in the fucking night That's progress Over 211 Let me put it on a shirt Paying 27 Dollars Ese fool The slump Shout out to my boys From S.E. Logan Poison It's that king Pay strategy Follow the money Poison Checkmate Calle sin salida Poison Fool I'm a radical knife Stabbing all you bitches Poison Go smash Yeah I'm trying to tell you homie And you know I'm trying to warn you homie She's just a little sous-shot I hate to say it She's a fool Don't be mad at me Ese Cause I was just kicking She came by the hood Little horn Started shaking It all up in my face Throwing it my way Fool Now you know Ese toks don't play So I took it And tossed it the fuck up Like a frisbee Homie she's a hoe And you still mad at me Ese You owe me Cause I saved you fool Everybody in the neighborhood Know she ain't cool I hit Throbby hit And the homie Little D Ese Man come on now Me and you go way back We used to clown around Hittin' corners in the lack Now you wanna trip Behind a punk ass trick Shit in that case Be mad at the hood Cause we all did You owe me Ese Cause I did you a favor Everybody been in it Even old man G the neighbor She's no good She's no good Homie She's no good She's no good She's just a little sous-shot She's no good I hate to say it She's a fool I won't say no names But a few fools went out Went out like straight suckers And that's no fucking doubt Now they got kids With the neighborhood hoe They knew from the beginning But that's the way shit goes We tried to let them know But the suckers didn't listen Now they walk around Their manita And kissin' Man, I remember What my pops used to say If they give it up You hit it It'd be on your way Don't fall for the first Piece of ass you come across And now these motherfuckers Are straight paying the cost But it's all good Except to each his own Me, I'ma keep on blazing And do like she's Shan Chong Once a hoe Always a hoe Everybody knows She can go to church all she wants She just puttin' on her show I'm just keepin' it real That's it Don't be mad at me If the shoe fits They spin Sa la netta, homie She's no good She's no good Homie She's no good She's just a little too shy She's no good I hate to say it She's a full thigh I can name names But Charlie I won't do that I'll just act like Everything's all good With your hood rat Better you than me, homie And that's no lie Every time she takes your car And you're at home She comes by Man, I feel bad Cause she's doin' you wrong You better stay at Tucha Cause I seen her with Tyrone Damn, ese Ya valió madre esto Now Pedro, Juan And the cartero, Ernesto What the fuck What's goin' on, fool? She's givin' it up To everybody else but you You gotta let a sucker Be a sucker, I guess A hoe is a hoe You fuck him And treat him like the rest I know I'ma have a few suckers Mad at me Cause after we all took a turn She ended up with you, homie And you still got the nerves To bring her ass around Every time you shake the spot I say you straight get crowned She's no good She's no good Young homie She's no good She's just a little soup She's no good I hate to say it She's a full thigh Wake up Young homie She's a little lady Don't you know that she is You know that she Get out Young homie Get out She's a little lady Don't you ever kiss her mouth I'm letting you know Let a hoe be a hoe She's gonna take you down low Low, 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 low And don't you try to kiss her Because none of the homies missed her And that's the truth, homie I'm trying to kill yourself Let a hoe be a hoe Este callejón no tiene salida Y mis homies no tienen saliva ¿Cómo le vamos a hacer? Usted diga Puede salir bien sin ninguna herida Entre el cielo y el infierno Hay un espacio para mí Yo no me he portado bien Oiga, ¿para qué mentir? Me quedo con mi pinche vida Loca hasta morir La verdad me porte mal No sé a dónde voy a ir Ese neto suelta el beat Que reviente este sonido Que esta rima sonará Entre puro vato juido Saco el arma y lo azorrillo Soy certero cuando tiro Apestoso siempre ando A pura cola de zorrillo Pandillero de morrillo Con instinto de asesino Ya sabé, yo me lo fumo Como un puto cigarrillo Tú ya les hago un desorden Espere la seña para las misiones Tengo palabra de calle Soldado sureño Y un chingo de sol 10 Cuando a Don Mira le corres Saben yo soy de las flores Lomos, melones, chingones Te encontramos y te escondes Santa China, Santa Fe Rimas locas pa' la raza Para locos marihuanos Y fiesteros de coraza Chato saca la mostaza Enemigos va sin fianza Bien ondeado y piratón A nadie tengo confianza Sin semente pa'l terreno Puede que no haya regreso Amigos en el cerezo Bien locos sin retroceso Su filero en tu pescuezo Bien picado quedas tieso Ese ángel fúmale Y prepara el pinche fierro Siempre rondamos de noche Puros pelones en coche Pa' conflictos de la roche Una chela pa' que explote Aquí les damos garrote Humo de mosa que flote Esa yo sí con la santa Para puro sureñote Este callejón no tiene salida Y mis homies no tienen saliva Como le vamos a hacer Usted diga Puede salir bien Sin ninguna herida Entre el cielo y el infierno Hay un espacio para mi Yo no me he portado bien Oiga para que mentir Me quedo con mi pinche vida Lo gasta morir La verdad me porte mal No sé a dónde voy a ir Estoy dando seña Con gente que es dueña Soldados bien leña Ninguno trae greña Porque no cierra El hocico hijo de perra Esta gente se aferra Y el paso te cierra La mierda con tu vida Primero mi familia Y mi clica No te metas con nosotros Porque sangre te salpica Tenemos de lo que pida Moradita y sin semilla Pásale Estás con los guaynos De Santa Chila Pásale Siente el peligro Y respíralo Humo de la yeka Fúmale Y pásalo Pásale Siente el sonido Y escúchalo Siéntelo Prendelo Y por siempre Háganlo Perdida tengo la mirada Un hijo de la madrugada Ya son muchas desveladas Ya demasiada sustancia Con los más pasos de lanza Ya traficamos la tranza La Florencia La pinche Santa Fe Directo desde alzada Salgo de mi habitación Con una mentalidad En mi bolsillo Una pluma Que da mucho De qué hablar De un barrio Prendido Donde no hay tranquilidad Donde si te dan la mano La muerdes Te puede ir mal El respeto Se gana Nos buscamos la lana No juegues con mil locos Que le gusta la acción No pienses Que no pasa nada De repes Tranquila banda Somos la Santa Carnal Los que les gusta Parrandear Entre bronca Droga Rujas Una vida Sin control Vida loca Por siempre Mientras despierte Y vea el sol Aquí no hay mal de amor Ese pan Con el alcohol Y la mota morada Que yo si saco Para el rol Por ahí dicen Que esta vida Ya está perdida Como siempre Representando Alza da familia Va para los homis Hasta Santa Chila Como siempre Los cholos Zumbando las esquinas Este callejón No tiene salida Y mis homis No tienen saliva Como le vamos a hacer Usted diga Puede salir bien Sin ninguna herida Entre el cielo Y el infierno Hay un espacio Para mi Yo no me he portado bien Oiga para que mentir Me quedo con mi pinche vida Lo gasta morir La verdad me porte mal No se a donde voy a ir Yeah 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 I dedicate this one To all my homies Rest in peace Oh yeah On a slow ride Yeah 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 Gigs are high Yeah 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 Little Spanky Was a friend of mine Until he found himself On the other side Of a tech nine It could have been me and it's scary And now it's mama's giving payments to the mortuary Because she's poor, she couldn't afford A proper casket to send a baby to the Lord But when it came to the game, he was true So I'm pouring some brook on the floor for you But that's the day in the life of a GSA My little homie turned in his life for me And now my feelings inside are gonna get released So please, rest in peace On the flood rise, on the gangsta high To all of my homeboys Rest in peace Let me take it on the flood rise On the gangsta high To all of my homeboys Rest in peace I would give you the world if it was mine to give I'd give my life just to let you live It just doesn't seem right That you went out the way you went out that night And so I'm sitting in a chair and I'm getting attacked And memory is fake, it crossed my back And it reminds me of back in the days How we used to hop our penthouse Chevrolets And watch you go out so young But when the chips are down and the song is sung All of my feelings are gonna get released So please, rest in peace On the flood rise, on the gangsta high To all of my homeboys Rest in peace I'm gonna take it on the flood rise On the gangsta high To all of my homeboys Rest in peace Rest in peace It was a hot summer night around dawn Shots rang how a little girl was bleeding on the lawn And someone's gonna get it I think she's dying so please call the paramedics I held her in my arms and she took her last breath She closed her eyes and gave it to death Screams from her mama echoed through the night And this gangbang shit just isn't right There's an empty swing in the park today And one less child came out to play A baby was buried on the eighth of May And the mama keeps a candle lit to this day And now there's a little girl in my prayers Damn, life just isn't fair Now all of my feelings have been released So please, rest on the flood rise On the gangsta high To all of my homeboys Rest in peace Frost is gonna take it on the flood rise On the gangsta high To all of my homeboys Rest in peace Rest in peace Tessa high Cause of the night To all of my homeboys Rest in peace Rest in peace Come me around Rest in peace Rest in peace Ashes on the floor Rest in peace Rest in peace Fuscas, barras, blondes El respeto es primero, no hay perdón pa' la traición Jefes, muchas balas, guns Somos la Florencia y ya se te cayó el cantón Homies, fuscas, barras, blondes El respeto es primero, no hay perdón pa' la traición Jefes, muchas balas, guns Somos la Florencia y ya se te cayó el cantón El terra está caliente, será mejor que no salga Pelones en la esquina esperándote a que te caigas Aquí no existe fianza, se acabó la confianza Los mismos que le hicieron son los que mejor la pagan Andamos por el barrio, nos acompaña el diablo Con pura hierba fina que nos dio pa' relajarnos Adictos al delito, nos gustan los conflictos Rolando en Santa Chila de cacería con el timo Estamos preparados con letras y soldados Con puño de palabras y listos pa' los balazos Tú sabes de lo que hablo, la calle no la fría Hay homies en el cielo que nos cuidan todavía De buenas al gabacho, respeto pa' la raza Mexicanos locotes dejando huella en el mapa Guanato representa, mejor que no se meta Estamos los de siempre, Santa Chila, la Florencia Les vengo a decir cómo corre la finanza Locos criminales que me cuidan las espaldas Noches sin dormir, cazando chavalas Siempre bien activo, las cabezas bien drogadas Reviento los builds como una granada Bien encapuchado voy rondando por sus cuadras Esto es ilegal como pura cocaína Lo que llegará por todita las esquinas Loco piratón, sureño por vida Seguimos en pie en la mera Santa Chila La mente drogada, siempre desconfiada Por los traicioneros los que hablan a la espalda Pero nada más ladra, lo acciona mi escuadra Soy un pandillero que no se anda con mamadas Lo que eras parranas, mi barrio respalda El héroe y el yo ya llegaron en la rampa Vamos la misión, que caiga quien caiga Somos florencianos que topamos en batalla Vamos por el camino, rolando sin rumbo fijo Desafiando el destino y descifrando el acertijo Un día mi carnal me dijo que no confiará en ninguno Si metes mano en la cena no estarás pa'l desayuno ¿Entiendes? Loco lo que quiero decir Si patrañaste ponte bien, lo peor está por venir Yo sé que escuchan de mí y muchos se ponen mal Homie me fui y volví Ustedes suenan igual, me tachan de criminal Por tipearme por lo mío, por ser amante del rap Y bombardear los baldíos Tal vez me siguen los líos o quizá mucho dos caras Aunque este mundo es muy frío, güey, no cualquiera dispara Les falta mucho para quemar un cartucho Sin backer con pandilla, güey, pa' que me encapucho Si aquí hay de sobra, soldados y vocales que te cobran La F se los fuma loco, los trolo en la alfombra Homies, fuscas, barras, blonds El respeto es primero, no hay perdón pa' la traición Jefes, muchas balas, guns Somos la Florencia, ya se te cayó el cantón Homies, fuscas, barras, blonds El respeto es primero, no hay perdón pa' la traición Jefes, muchas balas, guns Somos la Florencia, ya se te cayó el cantón No hay perdón pa' la traición, ya se te cayó el cantón ¡Nos la Florencia, ya se te cayó el cantón! No hay perdón pa' la traición, ya se te cayó el cantón No es nada, but a piece of work Veladoras on the corner, R.I.P on the shirt Quieres entrar, pero de aquí no sales I got shit down, compita como yo empiezo Inhalo, la cena estallezca I can put it in your shop, esto es lo que cuesta Call me later, my G, when you got my feria Yo fui abandonado en esta tierra It's not a movie, es tu vida real But if you see me on the screen, I'm getting paid for it all Estoy rapeando, para puro soldado Es game up, tiene controlado Es como un juego, pero yo no juego Llego en el panel y sacamos los fierros Un entierro, de plomo te lleno Agenda 3-2, es el album nuevo Pa' que lo toques, worldwide dinero Mientras yo lavo el mío y se apartan los feos No hay pedo, homie, I got what you need Pero te aseguro una cosa, esa madre no es cheap En una caja se manda, you be a shit Y llega en una semana, no se devuelve la lana Pero si trabaja, mando otra mañana Embultada, doble rapeada, no huele a nada No es barata, es la mari que se fuma lavanda Hierba mala, hierba embrujada Nadie dice nada, aquí manda la ganga Nobody want no problems Somos gente mala, gente de pocas palabras No es nada, papa, puro dinero Sucio, bueno pa'l negocio Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre No seas hombre, yo nací pobre De sur centro el ghetto, donde el barrio es primero Y si te mueres ahí ponen una vela Con una camiseta Con tus fotos pa' recuerdos Let's go I'm a clip'em Footloch bogada Capo de tuqui Got me with them shaders Está salada Gente pesada Cool here in a second with a single llamada No es nada But a piece of work No es nada But a piece of work No es nada But a piece of work Veladoras on the corner RIP on the shirt El micrófono se derrite Yo le doy piso al que no se quite Lo que vistes me define Puse imagen en tu mente como un pinche cine Yo vine de LA De Jalisco Son mis padres, le cayeron pa'ca Y dieron luz a un anticristo Homie G, hueve loco si yo soy el mismo Del abismo como organismo Como reportero de las calles siempre ando bien grifo Me la rifo Con este flip de ese pura tonelada en la frontera se mete Estoy hablando de la música Esta grabación es la única Que menciona la realidad It's looking for the light en la oscuridad I'm a clip'em Footloch bogada Capo de tuqui Got me with them shaders That's a lot Gente pesada Cool here In a second With a single llamada No es nada But a piece of work No es nada But a piece of work No es nada But a piece of work Veladoras on the cuno RIP on the shirt Yo miro muertos José Cuervo No digo nada Solo observo El pueblo contra los puercos Es brujería Sigo envenenado Con mis malvados Vagando el coyote La luna Y unos tragos No, 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 no No, 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 no Yeah It's that G-Spot Rappers got the minds of our youth all fucked up We just some old motherfuckers that's added to the corruption Now fuck it, I'ma throw down on this last song One little G fucked with me and he passed on I got drastic, poured him in some plastic Now he's in a casket, hit the joint and I passed it I feel my lungs expand, there's a demon in the band It's the G-Spot McClan Assault and battery is done for a salary If you talk shit, I'll turn the song into reality The G-Spot is here, I got proof Why's that? Because there's blood on the walls of the sound booth Here come the whore to put your shit away Tech nines in the attic, trap doors for the getaway I'm crashing through the door with my lack of drive I'm running from the cops to the 605 Now I'm here to set with a joint in my mouth Lost the cops, killed the lice and I'm out It's no surprise, look at these criminals eyes You see murder, you see murder It's them G-Spot chillers and we on the rise Love you murder, love you murder Let me get that Big Daddy Frost on the line He probably in that liquor tub sipping on some wine That's how we do three G's from that east side With that rendezvous, y'all What's up, local? What they hittin' for? I got them fly-ass hinders knockin' on my toe I got one photo G's, two more ALT And three photo that daddy gettin' freaky in the caddy Yo, meet me at the G-Spot for And pick me up a case of that ice cold brew Alright That's how it is when you play the game You hit the switches and buff it on that Mary Jane You know it's on in a minute So I'ma get it one last time For the G-Spot Comin' with them hits Throw the nine, five, and six on Dedicatin' this song to them It's no surprise, look at these criminals eyes You see murder, you see murder It's them G-Spot killers and we on the ride It's on in a minute It's on in a minute Roll call, bitch, here's the G-List Kid Frost, ALT, and no genius It's the last verse of the grand finale Puttin' it down for the San Gabriel Valle And all you monster-ass punk little bastards You thought you could forget ALT, I'm on the blast Man, fuck, hell nah, I think I'm on the buck And cool out homes, cause trouble already stuck I've never been nice, I put that ass on ice It's just another G-Spot sacrifice One more try, means that one more dies And I'm lightin' up the sky like the 4th of July I'm creepin' in the nights, that kid be gone And lookin' at the foot, that kid be shot Yo mama asked who did it, I said bitch please It's them Mexican fools, they call the G-Spot cheese It's no surprise, look at these criminals eyes It's them G-Spot chillers and we on the ride It's no surprise, look at these criminals eyes It's them G-Spot chillers and we on the ride It's them G-Spot chillers and we on the ride The side of love excites me I can't wait for my next bitch Will it be you? It's them G-Spot chillers and we on the ride Most times like it was yesterday I know if I was there and you here, it'd be the same way We never thought we'd go through anything like this Now we sit back and pray and say rest in peace All the homies got your name tagged behind the neck Some on the chest and back arm just to show respect You're always on our mind, every day and every night We miss you, carmali, things just ain't right Give me memories of my brother Make you so wonderful Rest in peace, rest in peace Every chance we get we sitting by your grave site Thinking about you looking up in the sky Mom sits back wiping tears from her eyes We sit and talk about you and she starts to cry She says how much she wants to hold you back again In her arms like before holding you by your hand Every night we pray and think about you bro It's hard to accept that you had to go I sit back and drift and reminisce of you Ababa firme tiempos and the things we used to do Simón, carnal, you're in my mente all the time Tú vienes primero and you'll never stay behind Your kids are growing up and they ask about you bro They say they miss daddy but I guess you know We say you're in disguise looking down at them They stare at one another like they don't understand Damn got him out if only we could take time Back to the days when everything was fine Ooh, I'm missing you Please feed my memories of my brother They feel so wonderful, rest in peace Please feed my memories of my brother They feel so wonderful, rest in peace, rest in peace Sometimes I sit at the pad in the living room Checking out your pictures, listening to some oldie tunes The ones you like, the ones you used to bump Confessing the feeling, try me and let's get it on Takes me back to the days when you were here Sometimes I close my eyes and I can hear you real clear Rest in peace in the heavens up above Those who left behind from us got nothing but love Simón, carnal, that's how it is you being missed Now all we have are the female memories We used to share in the days when you were here with us Now I know the female brother and the son is lost I know we'll see each other cause we'll be there someday Rest in peace, carnal, for you we all pray Ooh, I'm missing you Please feed my memories of my brother They feel so wonderful, rest in peace I wanna drink it with you my brother Back to back, like we used to With all the homies, homies En mi corazón ganar Mi barrio Florencia Clicas, Santa Chila Sureños, gangueros Soldados, mexicas Clicas controlando South Central Calipa La raza bien firme Y siempre unida Puros criminales Tiramos a outsider Control de las calles Y de los penales Soldados, malandros Puestos pa' la guerra Armamos desmadres También balaceas Tumbando chapetes Tirando la F Para que guachín Con quien se meten No hay paso pa' atrás Damos pa' delante Florencia Malditos sureños Maleantes Riñasco Torreos Putazos Desmadres Siempre en la esquina Tirando Southsiders Los cocos rapados Los cuerpos tatuados Somos pandilleros Puro florenciano Soy diez sureños Firme florenciano Tiro el trece Soy mexicano El panto aguado Por azulado Y bien pintado Traigo mi barrio Soy diez sureño Firme florenciano Tiro el trece Soy mexicano El panto aguado Por azulado Y bien pintado Traigo mi barrio Esa es mi pandilla Viene de califas Y para entrarle Trece le brincas Puros soldados Se recluta diario Damos la vida Cuidamos el barrio Allá en califas Bien firmes Las cricas Acá en guanatos En la santa chila Somos florencianos Cabrones Malandros Nos enseñaron Los veteranos La grande escuela Ganando en las guerras A nuestro lado Linda su reña Subanse al impala Pongan unas soldis Somos gangueros Tirando el cruising oldies Florenciana Pa' toda la ganga Desde califas Al sur de guanas Ando rimando Para mi barrio Me dicen El yo si Soy mexicano Soy diez sureño Firme florenciano Tiro el tese Soy mexicano El panto aguado Por azulado Y bien pintado Traigo mi barrio Soy diez sureño Firme florenciano Tiro el tese Soy mexicano El panto aguado Por azulado Y bien pintado Traigo mi barrio Somos pandilleros Cargamos pistolas Si eres enemigo Es mejor que corras Misión en la mente Se cae el chapete Soy florenciano Provoco tu muerte Provoco tu muerte Pensamos Todos los soldados Somos guerreros Locos mexicanos Sangre azteca Morimos en guerra Y nos vale verga Las balaceras Saquen la chela Prendan el gallo Salud guerreros Locos florencianos Esta es la oldies Del firme barrio Para los homies Y los veteranos Muchos murieron Pa' ellos Un rosario Nuestro respeto Firmes soldados La grande familia Florencia Sus clicas Aquí por Guanatos México y Califas Les dejo esta oldies Les dejo mil rimas Soy un sureño La F por vida Oldies Rap Para todos los florencianos Locos malandrinos De misterios y locote Califas Guanatos México Florencia 13 por vida Evangelia En haben obese Kos ¡Suscríbete al canal! If you thought we were slipping, homie you're dripping, the brown side ain't dead Todo comienzo tiene un final, y nadie sabe cuando puede terminar Va sin encargos, siempre la viví bien recio, se enloquece el dolor y el amor sin ningún precio Así mi vida, primero la familia, mi gente más cercana, el amor a la pandilla Luchas las guerras, crucé grandes barreras, muy cierto ese dicho, las gangas, puros problemas Precisamente un pandillero hasta la calavera, gracias a todos y todas directo de mi cora Les agradezco, me quedo en su memoria, son parte del trayecto de esta loca historia Hasta el final de mi camino los llevo conmigo, ustedes saben siempre firme me retiro Digno es, pero algo bueno de mi se lleven consigo, paz y larga vida para ustedes mis seres queridos Ooh, yeah, we're born and bred, to be my chic of warriors, green, white and red If you're body on the pavement, make a statement, with a strap to your head Ooh, yeah, we're born and bred, to be my chic of warriors, green, white and red If you thought we were slipping, homie you're dripping, the brown side ain't care Si yo me voy, me escuchas aquí estoy, en vida siempre warrior, seguro donde voy Entrego cuentas, demuestroles quien soy, el resultado puedo imaginarlo desde hoy No me arrepiento, el camino fue violento, más mucho aprendizaje yo saqué del sufrimiento Y no te miento, lo pienso, lo siento, si que valió la pena, cada pinche momento Busqué la forma de vivir mi vida loca, homies ya de veras lo que toque cuando toca Generación con código, si o no se nota, si volviera a nacerme vuelvo yo a brincar sin bronca Siendo un sureño, en terreno viví el sueño, le chingamos macizo con cora huevo y empeño Fuimos nosotros dos pinches perros sin dueño, pusimos en el mapa como se debe al defeño Uh, yeah, we're born and bred, to be my sheikah warriors, green, white and red If your body on the pavement, make a statement, put a strap to your head Uh, yeah, we're born and bred, to be my sheikah warriors, green, white and red If you thought we were slipping, homie you're dripping, the brown side ain't care Que ya no llores, yo ya viví el infierno, el paraíso gangster donde yo morí viviendo Es triste despedírselo, pase lo entiendo, acá no estoy sufriendo, mejor recuérdenme riendo Pandillereando, rapeando, contento, diciendo la verdad hasta ya sabes cuando miento Me voy feliz y lleno atesorando los momentos, nos vemos cuando quieras por siempre en el pensamiento No me despido, ahí de rato los miro, recuérdenme frecuentemente como yo fui vivo Buenas acciones, también muchos pecados, un chingo de momentos en mi mente van grabados Agradecido plenamente que estoy con la vida, el mejor sueño aunque a veces pesadilla Siempre para el frente y sin miedo a la caída, es un hasta luego, no una despedida Ooh, yeah, we bone and bread, to be machica warriors, green, white and red If your body on the pavement, make a statement, put a strap to your head Ooh, yeah, we bone and bread, to be machica warriors, green, white and red If you thought we were slipping, homie you're dripping, the brown side ain't care Hey, saludos, homies, brown side up, homies Hell yeah, that's my motherfucking Mexican connection right there, homies That's my motherfucking Mexican connection right there, mommy, she got warriors right there, homies